Hay palabras del idioma que se han hecho a mala fama Y aunque la justicia aclama, las llaman vulgaridad Es el caso de una de ellas, la que mientan con más ganas Pa' lo bueno y pa' las malas, y esa palabra es bondad Es bondad, es bondad Y esa palabra es bondad Es bondad, es bondad Y se los voy a explicar Me perdonan mis amigos con tamaños pensamientos Y ya está en un documento de la academia real Que es diafana y absoluta y en lo claro no hay disputa Quitar la piel a una fruta y entonces eso es pelar Es bondad, es bondad ¿Qué significa pelar? Es bondad, es bondad ¿Qué significa pelar? Y con ustedes, el el que es 7 Y si la suerte no te quiere querer Y si la moto no te quiere arrancar Y si el vecino no deja de joder Sigue pa'lante y dile que eso es bondad Cuando la gente te vuelve a sorprender Porque algo bueno te tiene que pasar Si te parece que no hay nada mejor Entonces dices que eso es la bondad ¿Ay, cuándo será que el amor vendrá? Ya no me ha salido de la humanidad Ay, cuándo será que no es solo la niña Ay, Dios mío, qué lenguaje y es la alegría Generalía 40 Toro de Maribor, dale un cariño Arriba, abajo Tranquila Se va a caer Se va a caer Se va a caer Esta bondad Se va a caer Se va a caer Que viva el novio de tu palabra Ya se han dicho tantas cosas De esta palabra confesa Diz que venías de Mondié Que exclamaban la francesa Y en verdad es de Castilla Y significa pelar Y es que ya no hay nada igual Vale el estrés y el descontento Que gritar eso es mortal Con total convencimiento Es que no, es que no 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 Esa palabra es bondad Es que no, es que no Esa palabra es bondad Esa palabra es bondad Esa palabra es bondad Y si el que tiene ya no quiere entender Y si el que mata no deja de matar Y si el que mete no deja de mentir Sigue pelote y dile que es un bombar Y si el equipo no le pone pasión Cuando el político te vuelve a robar Y si le bailan esta bella canción Entonces dice que no vale en un bar Ay, qué culpa tengo yo De comer a Becedario Si vengo del español Pero nacido San Mario Ay, qué culpa tengo yo Que a mí me quiera la gente Si con ellos soy feliz Hasta debajo de un puente Esa palabra es bondad Esa palabra es bondad Y que vive el que habla Tú sí hablas bondad Tú sí hablas bondad Cuidado giltos Cuidado Tú sí hablas bondad Eso no es No es Gracias.